como estáis familia que tal todo bueno os traigo una noticia buena yo creo vale sobre todo para la marea azul y para la gente que está siguiendo todos los movimientos de los últimos días de antonio y flores y es que acaba de publicar antonio y flores hace escasamente unas cuantas horas un viaje express para recibir buenas noticias vale vamos aquí a analizar un poco esto pero antes de nada te invito a que te suscribas al canal suscríbete que es totalmente gratuito dale un buen like comparte este vídeo deja un buen comentario porque quiero saber tu opinión sobre qué crees que puede ser esta buena noticia yo voy a dar mi opinión y activa la campanita vale activa la campanita para seguir recibiendo notificaciones y bueno los directos y los vídeos que yo vaya subiendo bueno antonio y flores amanecía hoy en sus redes sociales en su instagram personal y ponía lo siguiente viaje express para recibir buenas noticias yo me revelo 8 de febrero hashtag hashtag vuelve a de vale y pone ahí el bueno la la ubicación es estación de atocha aunque vemos de fondo toda esa botánica es esos jardines y esas flores y tal y esas plantas que son de la estación de atocha no porque yo estaba allí sé lo que no porque mucha gente que está viendo este vídeo pues también no a ver mi deducción de esto yo creo que esto tiene que ver con maría patiño vale cuando pasó lo del juicio de maría patiño hace ahora justo una semana no una semana y poco no ha hablado nada antonio hábit no ha dicho ni mu o sea ha dicho que no se puede hablar del tema pero no ha querido dar detalles no o sea no no ha dado señales de vida el típico directo no claro todo el mundo tiene ganas de ser directo no diciendo vamos a hablar del juicio de maría patiño vamos a contar cómo estaba maría patiño de portas para dentro vamos a explicar la defensa de maría patiño no a con el tema de los carteles de málaga que vuelva a decir que los carteles de málaga al que no sepa lo que son los carteles de málaga tenéis 200.000 vídeos en mi canal y compañeros míos y bueno fue una locura de maría patiño diciendo que antonio hábit era el que él mismo por las noches se dedicaba a colgar carteles con su cara con la palabra maltratador y que ella había podido visualizar esas imágenes que las tenía el programa socialite bueno a raíz de ahí pues antonio hábit decide demandar y bueno llevan un año y medio dos años de de tira y afloja y ha salido el juicio ya entonces yo creo mi opinión por eso me encantaría leeros yo creo que este viaje express supongo que habrán sido los abogados que le habrán dicho 20 mal bufete corriendo que tenemos buenas noticias y como dice el aquí viaje express para recibir buenas noticias y yo creo que tiene que ser algo de la demanda de maría patiño seguro 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 no creo yo que esto sea un viaje express porque ha ganado un juicio aquí con nantes del 2020 no sí porque al final antonio hábit en su canal está hablando de todo de jorgeja de carrota corredera de rocío carrasco etcétera etcétera pero no habla del juicio maría patiño y aquí pues da una pincelada de que bueno que ha tenido que viajar corriendo a madrid por unas buenas noticias en fin veremos a ver cómo transcurre las próximas horas veremos si antonio hábit hace directo lo mismo hoy si le han dado buenas noticias puede puede hacer un directo hablando un poco o adelantando estas buenas noticias también hay que saber que antonio hábit es un tío para estas cosas muy discreto muy listo sabe lo que tiene que decir lo que no porque al final lleva como 25 años que yo creo que para antonio hábit ir a los juzgados es como el que se va a tomar un cortado es verdad que al final siempre ha tenido movidas con su ex con tertulianos con demandas con esto con lo otro entonces como digo para él es como ir a echarse un café con un amigo y él sabe perfectamente lo que puede decir y lo que no entonces veremos en las próximas horas se pronuncia o da alguna pincelada del tema que puede ser aunque yo ha puesto 100% bueno 99% que es seguro el tema del juicio de maría patiño estoy convencido yo creo que sí no sé vosotros qué pensáis yo creo que ha viajado corriendo allí porque le habrán dado buenas noticias porque estará todo muy muy adelantado estará todo ya casi para sentencia y seguramente a maría patiño le va a tocar pagar un pastizal a antonio hábit yo ya luego ya desconozco si es penal si es civil si a maría patiño le pueden quedar antecedentes si le pueden meter ocho meses de prisión que ya sabéis que no entra pero se le queda guardado por si la vuelve a liar en un futuro y se le van juntando y luego si podría entrar en prisión yo ya no sé pero que yo creo que a maría patiño le va a tener que soplar pasta pues seguramente y que ha viajado corriendo a madrid porque los abogados le habrán dicho 20 pues también no en fin chicos quería traer esta noticia así rápida express no un vídeo express como su viaje como como dice anterior viaje express para recibir buenas noticias y dejaros dejaros aquí algunos vídeos por aquí arriba subí un vídeo a las nueve y media de pinocho y anabel pantoja y luego también deciros que podéis suscribiros al canal que es totalmente gratuito vale suscribiros al canal darle un buen like al vídeo compartir el vídeo y recordar el que quiera y el que pueda vale porque puedes querer y no poder el que quiera y el que pueda puede hacerse miembro desde 0 99 vale menos de un euro al mes y ayudáis muchísimo al canal para seguir creciendo somos mil y pico miembros y la verdad que ayuda mucho y el que quiera y el que pueda abajo donde pone suscribirse al lado pone unirse clicáis allí y por menos de un euro al mes como digo 0 99 céntimos ayudáis muchísimo al canal os quiero familia y gracias por estar siempre ahí